¡Ah, se me ha encantado, Robert! ¡Salud! ¡Para Santuvia! Estamos festejando aquí el Día del Padre aquí con el abuelo mayor y los otros papás aquí estamos invitados a nuestro pastelito aquí no puede faltar la coquita la atención de coca para todos. ¡Saludos a todos! ¡Cólvatela! No arruinen esto con peso No saques al transvesti No saques al chanque Es que falta la música Saca el chanque Tema la bocina Cada vez nos vemos más jóvenes Se rompió Siéntate, dije Lo rompiste más ¿Quién falta? Yo Acá ¿Quién falta? Vale Y la tristeza No más enero No se te vayan Sí Más COVID-19 No se te vayan No se te vayan Para exactamente ¡Gracias!